muy buenas streamers vale antes de nada quería informaros de que me tenéis que avisar vale de cuando entréis al servidor para poder poneros el rango de streamers vale el rango de streamer conlleva aparte una función que es poder tener el chat de tu canal de twitch vale dentro de el propio minecraft una vez que me aviséis vale una de las primeras cosas que tenéis que hacer es poner tweets vale el comando de tweets y el nombre de vuestro canal en mi caso vale sería simus gaming porque es el mismo nombre que mi personaje vale y tu cuenta ha sido enlazada vale una vez que hagáis eso siempre y cuando ya teniendo el rango de streamer puesto tenéis que entrar en sd setting vale y vuestro nombre y os saldrá unas opciones la clave la ponéis en vuestro chat tenéis que tener pendiente creo que hay que estar en directo vale esto ya me lo aseguráis tenéis que estar en directo entonces entráis ponéis habilitar tal entonces lo único que tenéis que hacer es pues veniros aquí una vez que ya tenéis la cuenta vinculada le dais a que sí le dais a que sí le dais a que sí y le dais a que sí vale esto habilita los comandos de bot del stream drops vale que es la persona pues que os va a escribir os va a hacer cositas vale pues vais a habilitarlo mostrar el chat de tweets en minecraft vale esto pues tan simple como si hay alguien que os escribe en vuestro canal vais a ver ahí el mensaje hola tweets vale y vais a ver que lo recibís dentro de minecraft así pues os ahorra un poquito la gente sobre todo que no tiene dos monitores le viene genial montrón mensajes de caída de drop en el chat esto es para que cuando alguien reciba drops vale de vuestro canal vale pues aparecerá una alerta en el mensaje del canal de tweets vale donde pone fulanico de tal ha conseguido este drop o el flanico de tal ha conseguido un drop vale pues eso es todo aparte avisarme también porque os tenéis que datos tenemos que dar vale las tres vidas extra para que os aparezca pues que tenéis seis vidas aparte en vez de tres vale esas serían las funciones obviamente todo el mundo tiene que hacer lo del tweets vale lo del comando tweets todo el mundo lo tiene que poner vale pero eso lo explicaré también en otro próximo vídeo para todo el mundo así que nada esos son los comandos importantes para la gente que es streamers y nos vemos en disco vale cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde encontrarme